Hola Fenómenos, esta semana me preparo más que nunca porque voy a ir a visitar a un machote y me han dicho que allí la gente se moja. Y yo encantado, porque de mojar solo sabe más que yo Julito Iglesias. Buenas noches Urrutia, buenas noches Urrutia, aupatleti. Conquieto Rivetín. Joder, fenómeno, pero si yo vengo aquí que ni el capitán Pescanova, porque me habían dicho que en San Mamés entraba más agua que en mi piscina y te veo que estás aquí más a gustito que Marilo Montero en mi cama. Bueno, Bertín, aquí en el palco precisamente no cae la lluvia. Pero bueno, eso no quiere decir que desde la directiva no nos solidaricemos con esos socios que se mojan. Ya, ya, claro, si vosotros aquí nos mojáis. Pero oye, bien regaditos que estáis, con un buen Rioja a cuenta de la casa. Que por cierto, me encantan los fichajes que habéis hecho en el Atleti para este año. Bueno, pues sí, Raúl García, el Ustondo, Eraso... No, no, ¿qué coño? Los cocineros esos que habéis fichado para el palco B. El Eneco Hacha, que es un hacha, Fernando Canales... Vamos, así ni una derrota contra la Real los deja mal sabor de boca. Bueno, ya sabes, hay que cuidar el protocolo. Sí, sí, eso. Cuida el protocolo porque lo que es la línea... Macho, desde que dejaste de jugar te has puesto que pareces mi amigo Paco Arevalo. Oye, por cierto, lo que tendré que visitar es el busto de Pichichi, que eso me han dicho que aquí es una tradición. Bueno, bueno, Pichichi, el busto es mío. Y este fenómeno me encanta, es que me recuerda a mí. O sea, un tío que en los tiempos de Maricastaña y no paraba de meterla. Vaya fenómeno meteorológico. Oye, ¿a qué la gente se tiene que calar? ¿No has pensado en bajarles la cuota a los socios que se empapen? Algo les darás. Bueno, sí, desde la directiva hemos pensado en una solución. Esto. Ajo. Ajo y agua. Hijo de Dios, este urrutia es todavía más fenómeno que yo.